jajajaja no es que tu eras en Rusia ¿eh? ¡Vladys Puty! ¡Vladys Puty! ¡Vladys Puty! ¡Vladys Puty! Tonton, Tito y Jonathan Jonathan, tam, tam, tam Hola Hola, ¿cómo están? ¿Te saluda tu patrón? Sí, saludala Bien, bien, bien Es que yo soy una de las pelas más malucas en el barrio Con eso te digo todo ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se ríe la amiga, eh? Se está partiendo la caja, eh Que yo soy una de las pelas más malucas que hay en el barrio ¿De las pelas más mono qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo entendí? Tú tranquila, yo nervioso, ¿vale? Repite Una de las chicas más feas que hay en el barrio ¡Ah! Te voy a dar una pista Yo soy gordita ¿Eso es señal de buena vida? Sí Exacto ¡Gordita y bajita! ¡Vamos! 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 Las garotas goas Ah, Latina Latina Vigas Vigas Que hambre tenéis